¿Qué es lo que te pasa con vos? Y eso no te va a gustar y te vas a enojar. Y me vas a decir que aflojé un poco con mis cosas, que me relaje. Y yo no lo voy a poder hacer. Y me voy a empezar a enojar con vos. Y vamos a terminar odiándonos. Eso es muy feo. Entonces, por esas razones, quiero hacerte claro. Quiero ser grande. Y no lo sos. Quiero triunfar. Y yo evitaría que hagas eso. Sí. ¿Vos pensás que yo evitaría que hagas eso? ¿Lo decís en serio? Sí. Y si te viera, me tratarías para el carajo. Porque soy alguien que no sabe lo que quiere. Y vos tenés un camino. Quieres ser grande. Y yo no voy a ser nadie. Entonces, ¿no vas a poder dedicarme un minuto porque vas a tener cosas más importantes que hacer? ¿Qué carajos te pasa? ¿Qué carajos te pasa? ¿Qué carajos te pasa? Gracias por ver el video.